Muy buenos días, ¿cómo están? Nuevamente nos encontramos para una nueva entrega de este calendario de Cuaresma. Acuérdense que esto está siendo hecho en vivo por Zoom y que después, bueno, lo grabo, le envío a alguna gente el link para ver la grabación, pero después también tengo el plan de subir todo esto a YouTube, entonces, bueno, va a haber como un múltiple aprovechamiento de todo este proyecto para que quede por ahí subido y más gente pueda aprovecharlo. Buenos días a la gente que está llegando en vivo, gracias por unirse hoy sábado. Esto está siendo grabado hoy sábado 25 de febrero a las 9 de la mañana. Creo que igual la prueba de fuego va a ser mañana a la mañana, domingo a las 9, quien está en vivo. Ahí veremos qué pasa. Pero por lo pronto, hoy tenemos acá un hermoso grupo de gente que está dispuesta a escuchar cosas. Gracias. Vamos a hablar hoy de una de las obras quizás más conocidas de la historia de la pintura, que es el juicio final de la Capilla Sixtina. Miguel Ángel había pintado la bóveda. En la bóveda hay una serie inmensa de imágenes, personajes, etcétera. Y unos años más tarde, el papa le pide que pinte también en la pared del fondo, detrás del altar de la Sixtina, otra cosa. Él pinta ahí el juicio final. Y es una obra de 1540 aproximadamente, por ahí. No tengo la fecha exacta en este momento, pero creo que es por ahí. Creo que la termina en el 41. Y esta obra, que es un fresco gigantesco con un montón de personajes, con un montón de cosas, tiene en la parte superior una alusión muy directa a la pasión y por eso la elegí. Por ahí tenemos imágenes vistas. A lo mejor fuimos a Roma o a lo mejor vimos reproducciones. Estoy buscando la imagen para verla. Y todos tenemos, bueno, por un lado la conciencia debe tener en la cabeza esta panorámica. Y por ahí conocemos algunas de las partes más icónicas de esto. Que serían acá, este centro donde está Cristo Juez junto a la Virgen. Quizás, por una cuestión de reproducciones, vimos escenas como estas. Las ángeles trompeteros llamando a las almas para el juicio. Almas saliendo de sus tumbas o de la tierra y empezando a subir al cielo para ser juzgadas. Condenados, salvados. Hay miles de historias. Hay miles de retratos metidos acá adentro de quién es cada uno. Y aparece en el Papa y aparece el propio Miguel Ángel. Bueno, es una obra que es muy rica en un montón de cosas. Pero, lo interesante para esto que nos une ahora, estoy buscando una herramienta para mostrarles. Es que en las dos lunetas superiores, aquí hay un grupo de ángeles en cada una. Ahora los vamos a ver más en detalle. Con elementos de la pasión de Cristo. Estos elementos son los que se llaman las armas de Cristo. Las armas de Cristo, que es como una cosa tomada de la heráldica antigua. Gracias a la cual, digamos, se toman como si fuera para ser un escudo de armas o una cosa por el estilo. Todas las armas que usó Cristo en su pasión, obviamente, para vencer al mal. ¿Cuáles son las armas? La cruz, la columna en la que fue flagelado. Los dados con los que sortearon la túnica, la corona de espinas, los clavos, etc. Hay muchísimas representaciones en la historia de estos elementos. Y acá aparecen ahí arriba, llevados por ángeles. Acuérdense que estos ángeles de Miguel Ángel no tienen alas. Entonces es muy difícil a veces entender quiénes son ángeles, quiénes son personas, etc. Pero bueno, hay una serie de ángeles que van portando estas armas de Cristo. Entonces es la forma que tiene el autor de mostrar cómo Cristo con esto venció al mal. Y ahí tenemos los dos grupos. Vamos a ver muy rápidamente. Este es el que lleva la cruz y del otro lado está este de los ángeles que llevan la columna. Vamos a ver ahora algunos detalles. Insisto, todos son ángeles. Aunque parezcan figuras masculinas, sumamente musculosas, etc. Son todos ángeles. Y fíjense, no llevan todas estas armas, pero se ve ahí muy claro un grupo de ángeles abrazando la cruz y llevándola y portándola. Y a la derecha de esta imagen, un grupo donde se ve un ángel abajo con la corona de espinas. Se las voy a marcar por si están en un reproductor muy pequeño. Ahí está la corona de espinas. Y en el grupo que está justo encima de este, aquí entre estas manos, está uno de los clavos. Entonces está los clavos, o sea, representados en todos ellos los clavos, la corona y la cruz. O sea, acá ya hay una buena parte. Algunos teóricos, no sé, esto ya no sé cómo verlo. Habría que ver qué documentación hay, no manejo el tema para tanto. Dicen que como acá hay tres ángeles, marco las cabecitas, uno, dos y tres. Los tres ángeles podrían ser una representación de los tres clavos, por más que salga solamente uno representado en la imagen. Bien, después volvemos a esta otra. Y acá tenemos la columna. Bueno, la columna se ve muy, muy clara. Es una columna bastante imponente. Hay una reliquia, la columna, en la que se supone que fue flagelada a Cristo, que es mucho más pequeña. Pero bueno, acá Miguel Ángel pone esta columna muy monumental. Quizás por una cuestión de percepción del público. O sea, está muy alto. Para verlo realmente hace falta hacer como una especie de esfuerzo visual. Si fuera muy pequeña o haría falta. Se ve acá también en esta, otro de los ángeles que lleva aquí la lanza o la caña con la esponja con vinagre que le dan a beber a Cristo. Y se ve muy al fondo, pero se ve de algún modo. Espérense que se las vean, voy a hacer un zoom, aunque por ahí se desfigura un poco la imagen. No quería poner esto. Ahí está. Acá en el fondo está la escalera en la que se subieron los verdugos de Cristo, que también es parte de los elementos, de estas armas de Cristo contra el mal. Además de que aparecen todas estas figuras llevando estos elementos, la composición misma también nos da una serie de pistas en torno a cómo podríamos interpretar estas escenas. El tipo de movimiento de cada ángel nos va marcando como situaciones espirituales diferentes. Y nos permite también entender cosas, digamos, a nivel retórico desde lo visual. Traje una imagen más de esto mismo que bajé de otro sitio. Esto lo bajé todo en internet. Y acá se ve el color mucho más, si quieren, agresivo. Y creo que este color es más cercano a la realidad de lo que es la Sixtina. Son colores muy fuertes, son colores muy iridescentes. Y el color tiene en todo esto también una serie de significados que puede estar bueno intentar entender. Fíjense que los paños que cubren a estos ángeles, la mayoría fueron hechos por Miguel Ángel, algunos fueron hechos después para tapar genitales. Un tema que fue muy escandaloso esto en la Sixtina. Entonces hay paños como este, que voy a hacer un zoom ahora. Y este personaje está ahí central. Bueno, ese paño de pureza es posterior. Pero otros son de Miguel Ángel. Y fíjense los colores. Hay rojo, verde, violeta y un amarillo medio, digamos, un amarillo maíz, un amarillo azafrán, un amarillo muy fuerte. Y estos colores tienen que ver con muchas cosas. El violeta que aparece recurrentemente tiene que ver con el arrepentimiento. El verde con la fe y el rojo con la caridad. Entonces, si entendemos que esos colores tienen significado, esta escena que marco ahora así muy grande, tendría la cruz de Cristo. Debajo está una persona justamente en una pose arrepentida, con color de arrepentimiento. Una persona desde la fe abrazando, una persona, un ángel, digamos, un alma, abrazando la cruz desde la fe. Y presente, por supuesto, el tema del amor. Y del otro lado, el amarillo. Este tema del amarillo lo leí. No estoy de todo seguro de que sea así, pero suele aparecer como el color del discernimiento espiritual. Entonces, también que aparezca mezclado con todo esto ese color, bueno, da un mensaje que complementa la idea retórica. Acuérdense, igual que los colores son como estos, fíjense, el amarillo como es de fuerte, el verde como es de fuerte. Y a veces también están las mezclas como esto. Y esas mezclas también pueden ser entendidas a nivel de mensaje como una cuestión más pecaminosa. Cuando ya se empiezan a mezclar cosas, igual que ocurre cuando en una figura, no sé, humana, aparece una cabeza de animal o piernas de otro animal, etc. Hay una cosa medio monstruosa. Acá esta fusión de colores también es como una especie de monstruosidad espiritual, o sea, de cuestión relacionada al pecado. Quizás lo sabían, quizás no. Son súper atractivas esas imágenes porque complementan todo el mensaje que da la obra completa. Y terminamos con esto, este encuentro de hoy. Muchas gracias a la gente que estuvo acá en vivo. Gracias por estar todos con la cámara prendida. Me encanta, me siento mucho mejor hablándole a caras que hablando así al infinito. Y bueno, veremos qué pasa mañana a las nueve. Otra gente lo verá grabado y otra gente lo verá quién sabe cuándo subido a YouTube. No sé, en algún momento eso queda ahí y lo que pasa después se nos va de control. Muchas gracias a todos. Hasta mañana y bueno, nos reencontramos. Adiós. Chau, chau. 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 Gracias.